Bueno, primera entrevista del canal, estamos con los ganadores del Pre-Coskin, certamen 2022, la sede de Galvez, con Ramiro Cabral, Valentín, Benitez, Benitez, nada que ver con los Benitez de Díaz, no, nada que ver, buenas, como están? Eso lo corto después, ah bueno, bueno, como están chicos? Bien, bien, muy contentos, felices de estar acá otra vez, y bueno, muy felices también por el apoyo. ¿Otra vez? Claro, por las primeras presentaciones. Perfecto, pero el primer año que están en Coskin, digamos. Es la primera vez que nos presentamos al Pre-Coskin y también, bueno, nos hemos llevado la suerte de traernoslo a casa también. ¿Y cómo fue, para ustedes, cómo lo vivieron, digamos, todo el proceso desde ganar en Galvez, por ejemplo? Fue algo, más que nada, inesperado. Bastante rápido también el proceso. Nos anotamos por un hecho de ir a tocar a algún lado, como un hobby, digamos, y de un abrir y cerrar de ojos ya estábamos pensando y proyectando para poder venir acá. Así que fue algo mágico y fue también súper rápido, un proceso también muy lindo, y hemos conocido muchos artistas y mucha gente también muy buena. O sea, que no les dio tiempo a nada hasta ahora. Hasta el momento nada. No estamos asimilando nada tampoco. Solamente el tiempo de dedicarle a la música. Exactamente. Todo lleno a la música. Perfecto. Ramiro Cabral, ¿cuántos años? 18, 8 de noviembre cumple. Ahí está, para que le hagan un regalito a Ramiro. Exacto. Perfecto. ¿Y Valentín? 19. 19. ¿Y cuándo lo cumplí? 4 de marzo. Ah, pisciano, mirá como yo. Pisciano. Yo el primero, estamos ahí. Estamos cerquita. Cerquita. Yo así medio bohemia. Bueno, y cuéntenme ahora qué pasa acá, esta noche, en Cosquín. Esta noche hemos tenido el privilegio de poder estar presente en una de las noches de las nueve lunas, digamos, del Cosquín. Nos tocó una noche muy linda, la Quinta Luna, en la cual van a estar presentes muchos artistas y muy buenos, como entre ellos Luciano Pereira, Jorge Rojas y Aire. Así que también para nosotros el hecho de eso, de tocar en un escenario donde van a estar tantos grandes, es difícil asimilar y también nos pone muy felices. Hoy estaba viendo que la capacidad de la Prospero Molina es de 8.000 butacas. 8.000 butacas. 8.000 butacas. Bueno, y esperemos que esté copado, lleno. El clima aparenta lindo, con un poco de viento, con algunas nubes, pero bueno, ojalá que safe, que venga todo bien. Bueno, del pueblo, ¿no? De los pueblos de Bernardo de Yrigoyen. Exacto. Y de Casaleño. Casaleño. Pueblito muy chico. ¿Cuántos habitan de Casaleño? 100, 330, 100. Y en Chirol. Sí, en Chirol. Y 1.200, Bernardo. Un poquito más grande. Y son pueblos vecinos de la provincia de Santa Fe, del centro de la provincia de Santa Fe. Y Galvez un poquitito más al norte. Más al norte. Para ubicar a la gente que por ahí no conoce. Qué bueno, hoy en día con Google Maps enseguida te vas a cualquier lado. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, los felicito un montón y también gracias por la invitación, por dejarme participar del conjunto. Vamos a estar tocando ahí con los chicos. Así que también emocionadísimo por la propuesta y por cómo sale, porque está buenísimo. Esto va a salir obviamente después del festival, pero bueno, por lo menos va a quedar un registro de su manera de sentirlo, de vivirlo. Y está bueno, así que después vamos a compartírselo a toda la gente también, que está bueno que lo sepan. Bueno, primero que nada, gracias a vos por seguirnos en nuestras locuras también. Y bueno, sabemos también tu calidad como artista y como persona, así que estamos más que contentos de que estés acá con nosotros. Yo también estoy muy contento, gracias. Nos vemos. Saludos. Saludos.